A partir de este lunes 19 de noviembre a las 0 horas se lleva a cabo un paro departamental de 24 horas en todo el sistema de salud en Santa Cruz, según se lo definió en una asamblea que sostuvo el Colegio Médico con todos los profesionales en salud. Esto en rechazo a la implementación del Seguro Universal de Salud y la detención de la cirujana Isis Yapis por presunta negligencia médica. Según el diputado del Movimiento al Socialismo, David Ramos, aseguró que en lo que va del año se presentaron al menos 54 medidas de este sector en todo el país. El gobierno nacional está trabajando en la implementación del Sistema Único de Salud Pública que tiene el objetivo en este caso alcanzar a atender a aquellos ciudadanos y ciudadanas que no tienen acceso ni al seguro privado, ni al seguro público de sedes, ni a las cajas sectoriales. El Colegio Médico tendrá sus razones. Lo cierto es que el Seguro Universal de Salud no va a ser sostenible si no se incrementa la cantidad de tributarios en Bolivia. Y eso significa que toda la informalidad, empezando de los cocaleros, tengan que pagar un impuesto y ese impuesto debe ir directamente a cubrir el Seguro Universal de Salud. Entre tanto, el gobierno nacional anunció que el Seguro Universal de Salud con carácter gratuito que se estrenará en 2019 arrancará con una inversión de 200 millones de dólares, un presupuesto que se incrementará de forma gradual en función al crecimiento de la economía. No comprendemos por qué en todo este tiempo se ha venido trabajando en encuentros departamentales y nacionales y el Colegio Médico no ha asistido a ninguno de ellos. Pone como excusa de que no habría implementación, infraestructura, muchos detalles, pero sin embargo el gobierno nacional como política de Estado hoy se vienen construyendo 49 hospitales. En 2005 el gobierno, las gobernaciones y alcaldías invertían en salud a 2.700 millones de bolivianos en el sector salud, mientras que en la actualidad la inversión es a seis veces más que hace 10 años, porque se invierten a 18 mil millones de bolivianos. Y ya que hablamos de paros, en esta jornada se registra uno de forma indefinida por parte de médicos en el Hospital del Niño de Santa Cruz. A continuación le mostramos los motivos y por supuesto esto genera preocupación a los pacientes quienes se encuentran afectados. En Santa Cruz los médicos y los trabajadores de salud acatan un paro de 24 horas en todos los hospitales públicos, sin embargo esta medida de presión es diferente en el hospital de niños, ya que el paro es indefinido y los niños y niñas son los más afectados con esta medida. Pese a ello, las madres esperan con sus hijos con las esperanzas de ser atendidos. Solo eso como le digo, que dice que es paro indefinido, que mientras no le den liberación a la doctora no se suspende el paro. Obviamente, pues a nosotros que no tenemos ese recurso para disponer el dinero, para llevarlo a una clínica, algo privado a los niños, tenemos que venir acá a suplicar que nos atiendan. Él, la anterior semana, entró a quirófano y tenía que ahora revisarle la otorrino. Y entonces por eso venía para que me lo vea la doctora, la especialista, y bueno, no será atendido. Recordemos que esta medida de presión es en apoyo a la médica Isisliapis, quien es acusada de lesiones gravísimas por el caso del niño Sebastián Justiniano, a quien en el mes de septiembre fue sometido una intervención quirúrgica y por error extraen un riñón sano. Actualmente, la galena tendría que estar en el penal de Palma Sola. Sin embargo, porque supuestamente sufrió una descompensación, fue trasladada hasta un hospital. Por ello, la Federación de Juntas Vecinales piden a los galenos que no nieguen la atención médica a los infantes. De nuestros médicos, pero el paro médico contra nuestros niños es criminal, es atentatorio, y les pedimos desistir de este paro en el Hospital de Médicos. Caso contrario, si lo hacen nosotros como padres de familia, como control social, inmediatamente vamos a iniciar unas acciones legales penales en el Ministerio Público, porque consideramos que es un atentado a la salud y es un incumplimiento de deberes. Asimismo, el Colegio Médico realiza una asamblea en el Hospital San Juan de Dios, donde determinarán nuevas medidas de presión contra el Seguro Único de Salud y en defensa de la galena acusada de lesiones gravísimas contra el niño Sebastián Justiniano. El Hospital de Niños ya había tomado su decisión el día del juicio de la doctora Isi, ya habían tomado ellos la decisión de su paro indefinido. Bueno, eso se suma al paro de nosotros, nosotros hemos decretado un paro por 24 horas. Por su parte, el Colegio Médico indica que la galena Isis Lápiz estaría en... ...terapia intensiva, situación que es cuestionada por el asambleísta Johnny Morató. Mire, es una cadena de enfermarse cuando tienen procesos por mala praxis de los médicos. Es una tristeza que nos quieran engañar. Yo creo que aquí el pueblo de Santa Cruz ya se ha dado cuenta de que año tras año se ha venido haciendo mala praxis y aquí el pueblo, la gente humilde, nunca ha tenido una defensa. Siempre los médicos acondicionan sus informes para justificar sus hechos.